¡Ahora el disfraz! ¡Tapaos la paz! Pues, no la he visto. He buscado por todas partes en el vestuario. No la he encontrado. Ahora no se parecen en nada a los verdaderos. ¡Vale! ¡Las tengo! ¡La máscara puesta! ¡El arte es nuestra respuesta! ¡Adelante! Lo siento, pero mi personal se ha percatado de que no está el permiso 8 barra 38, visto en la circular B65, que solo puede sacar en la tercera planta, que está cerrada por reformas hasta agosto. Así que no tiene permiso para la grabación en Francia, y menos en París. ¡No! ¡No lo entiendo! Pues que nada de cantar ni bailar. El señor puede abrir las alas y volar. ¡Fijaos! ¡Un pareado! ¡No! ¡Hay que grabar aquí, en esta ciudad! ¡La capital del amor! ¡Un lugar lleno de color! ¡Lo siento mucho por todos mis fans! ¡Es verdad! ¡ suka! ¡ 합니다! ¡Están las profesiones de infегда! ¡No! 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 ¡ strategy!